¡Oh! 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 Mi nacional, lloré, lloré, mi nacional, lloré, lloré, mi nacional! ¡Vamos, vamos de equidad! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Porque juntos somos uno, porque juntos somos más! Sea directo en nuestra encuesta de hoy. Para usted, ¿quién es el campeón de fútbol profesional colombiano? ¿Atlético Nacional o la equidad seguros? La equidad va a ser el campeón. Por la equidad. 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 Nacional. Se le ve futuro a Nacional. La equidad. Equidad. Nacional. La equidad, también. Nacional es el campeón. Apoyo a Nacional. Yo también, a Nacional. Equidad. La equidad, esperamos. Nacional. No, primero que todo, soy de, soy paisa. Y segundo, no, yo sé que Nacional en Medellín va a remontar ese marcador. Opine. Ingrese a www.testigodirecto.com queona仕様. No, primero que. Compina. Así que nos 괜찮아, triune. No, ya, ya...